La candidata número 2 del PP al Parlamento de Andalucía, Ana Mestre, acompañada por el candidato a la alcaldía de Cádiz, Juancha Ortiz, han acudido a las puertas del hospital Puerta del Mar para comprometerse con los ciudadanos en la construcción del segundo hospital para la ciudad. Se trata de una de las medidas que se recogen en la campaña 10 razones para el cambio presentada por los populares. El 2 de diciembre hay que apostar por un nuevo modelo, por una nueva forma, por un cambio político en nuestra tierra. Es sano, es necesario, porque el Partido Popular solicita el voto de los gaditanos porque tenemos un modelo para Andalucía y en este caso un modelo sanitario. Creo que es muy oportuna esta iniciativa por parte del Partido Popular de Cádiz porque si hay un incumplimiento flagrante, uno más en la ciudad de Cádiz, es el segundo hospital. El segundo hospital que después de 15 años todavía no es una realidad en nuestra tierra. Mestre ha asegurado que el PP propone un nuevo modelo sanitario con varias premisas fundamentales, entre ellas el aumento de profesionales sanitarios en la atención primaria con la entrada de los podólogos y los fisioterapeutas, así como la puesta en marcha del plan 10 minutos, para que los médicos de familia dispongan de más tiempo para atender correctamente a sus pacientes. También se ha referido a la equiparación salarial de los profesionales del SAS con los del resto de España, llegar al 7% del PIB en sanidad, eliminar la subasta de medicamentos y reducir las listas de espera con un máximo de 60 días para una intervención quirúrgica y 15 días para una prueba de diagnóstico.